y a ver que podemos probarlo vale podemos que lo que no hay en la medusa le pegamos los dos tiros a la vez aunque se activa y sabe lo que te digo es simplemente experimentar es como descubrimos lo de lo del movimiento de un y si se activa no me llamaba a otro el rano no lo voy a olvidar el hijo de puta el este y me gante voy a pegar un buen día soy el que hace saca la pistola y pese a dispararle al grande genial joder me pego un cuello con el grande vale pues delante por la hora limpio el problema es cuando estamos ahí vale ya tenemos tengo una marca debajo 300 casi 300 y al fondo de esa marca a 15 metros más o menos en 300 315 hay 3 4 hay aquí un gigante eh 3 juntitos que son los que están después del que está debajo los gigantes joder y en norte entre norte y 15 hay otra marca también a 10 3 y en 3 y en 3 como se hace siempre 3 no sé que no sé si dan la vuelta esos 2 esos 2 no se van a activar están muy lejos ya lo tengo bueno que no quedo son para 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 que ahí se tiene unos pedazos de hacer jeans espérate que hay un activado ahí vamos los acercamos yo ya estoy vale vale ya me falta un poquito pero apuntar un poco alto porque ya nos ha pasado la partida una que jugamos antes que estaba capitán bacon también que le reventamos a uno y no se murió de hecho dio una tolla y tiró a otro grupo así que y todos lo tiran por muerto vale un momento cuando estén todos vale ahora hay 3 cargas pero espera lo que hay en la pelo se está cuidado 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 y el gigante también son esos 3 lo que yo digo y hay uno arriba también joder vale pues vale acércate alex joder espera se me ha quitado ahora se me ha quitado la el gigante joder ahora es terrible y ahora es me estoy comiendo me está acariciando tío vale ahora de 3 cargas cuando ya descargamos alex acércate un poquito más ahora no quieto hay que me acaricio otra vez te está acariciando la cabeza si tío venga cargad vamos ya ops no 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 ya está ya se ha activado mueva para arriba para arriba hay me dio cuidado fuego amigo panas las torres aquí cuidado marco vale vale que se encarguen las escondete 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 joder vienen glorilados tío que vienen más escondese de de los tiros parabólicos uno menos y yo ya que es el último vale guay genial como hay de vida bien munición regular y bueno yo de la torreta voy al 32 se me ha quedado bastante bien guay guay vale vale por ahora no veo nada área limpia mira aquí hay una caja vale me he fijado cuatro martillos para cargar del bicho grande igual con tres funciona pero no creo mejor cuatro hombre si le revientas la cabeza y luego dos tiros más botiquín vale que necesitan todo está ahí a 100 vale vale lo guardo guárdalo a ver esta puerta mira tenemos una caja aquí puerta con alarma vale vale esta de aquí es la que tiene alarma mira munición para la torreta vale eh si es de compacte para la torreta me lo echo yo vale esta es de la alarma no por la que no tiene nada munición yo voy bien venga la llevo yo yo también yo creo que por ahora podemos ir guardando vamos a ir guardando cosas porque vale por aquí vinimos aquí está la la consola que no sirve para nada no aquí es que yo directamente no uso ni la consola yo estoy para adelante hombre aquí como es la id do igual esta es la de la llave que hay black 768 aquí supuestamente el de bio tracker puede mirar si esta que la pelota si esta que perdona la pelota ah si claro claro pero no 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 hay pelo ninguno hay si hay un montón de marcas eso sí o sea vamos hay un semicírculo casi delante de nosotros mira mira algo se mueve si se mueve esa es la menos esa es la menos algo se mueve en el alma cuando un amigo se va vale vamos a intentar hacer eso vale se acerca coge el sniper aunque al poner las torretas por sol no las pongáis todavía cuando disparemos las pone ahí vale está abajo se ha ido para abajo en serio si vale aviso sabía nuestro plan en 300 y 315 tenemos 2 justo delante en 15 tenemos otro y en 45 tenemos 2 más vale juntitos yo voy a por los de la derecha yo voy a la izquierda yo voy con bacon cuidado bacon paso a ir marcando a las cabrones vale tu con que vas a ese vale y voy al de fondo jesús lo sincronizamos vale joder espérate a ver si se apaga ese vale carga vale ya no eso ya no lo he visto mantienlo 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 vale vale está quieto todo bien todo bien vale vale en 330 y otro a la vez ahí está la perla no pero justo delante en 60 60-75 vamos a poner 63 más o menos hay uno entre 5-10 más o menos bueno tengo la cara joder quien va nos lo rezamos la medusia está volviendo está allí abajo está aquí abajo por aquí en la escalera puede subir en teoría no hay nadie que no vale ve y con ve pa' acá cuidao 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 no te muevo no te muevo ve pa' acá ya no ya se está yendo pa' el otro lado hija de puta la tengo a tiro la tienes a tiro la tienes a tiro para y desde aquí está lleno madre mía esto aquí abajo está lleno estoy viendo uno arriba está muy alejada vamos a intentar ponernos en la posición no le veo le veo los pelillos la tengo justo en la cara pero pero que no eh va para allá vale vamos a intentarlo vale hay uno ahí cuidado dale si quieres eso vamos a ponerla ahí delante si eso te iba a decir va tu agorio cuidao si está debajo de la hija hay por lo menos tres eh no no tres no es que si te si pudiera beber radar te cagas está plagado aquí hay uno no puede pegar eh si te cerras mucho hay dos ahora hay tres si son tres son cuatro son cuatro son cuatro los que hay debajo donde está yendo la pelos hay otros cuatro y dos donde se ha parado la pelos hay cuatro y él le mete a ese que no está más cerca cuál es la que está ¿qué tal? ¿qué tal? a la pared ¿qué tal? es que no está ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? lo que está es un gigante ¿no? no no si fuera gigante se escucharía más fuerte del latido vale ¿Listo? Espérate Que dejan de pillar Carga La pelos está Ya Mátalo, mátalo ¡No! ¡Se activa, se activa! Vale, bien, bien, bien En paz Está en paz, está en paz No te preocupes La única que se mueve, la que está cabreada es la pelos Se ve ya, se le ve ya No viene de puta, está debajo No tiene que pillarle por la espalda Se va ¿Cómo está de bicho? ¡Uf! Demasiadas marcas, ¿eh? De hecho, justo debajo nuestra Ya tenemos una Debajo no estoy un bicho ¡Mira, lo veo, míralo! ¡Ah! Lo acabo de iluminar Es que no lo veo Es justo debajo De aquí debajo mía, ¿lo es? Mira Voy a hacer Otro marco Ah, no reacciona con la luz Ahora sí Ahora sí reacciona Tío, tanta tecnología, tanta mierda Y no conoce las almas con silenciador Me he montado la Me he montado aquí Quieto, quieto, quieto Gracias, capitajos Que te voy a ayudar Cuando no ha sido Cuando no se lo que quiera, bajar Ahí sube No, no, se va, se va Quieto, quieto Está subiendo, está subiendo Y ahora se va por el lado de la hija Ah, no De aquí tampoco le podría hablar, ¿eh? Donde estoy yo Está justo detrás de una columna Vale, pues Vale, bajar Vale, Jesús No, tienes uno Tienes uno ahí ¿Dónde? Justo en 7560 Lo tienes en la cara Se había bajado yo Muy bien, lo veo Lo veo, lo veo Quieto, quieto Viene la peluda Ah, está abajo Está abajo Estás tirando pelitos Quieto Viene la peluda Hay tres Sí, pero Creo que el de la izquierda Lo pudo matar Pero el otro dos no Voy bajando Tienes Dos en 60 Que están juntitos Y luego donde tú estás Jesús Creo que son los que estás viendo tú Son cuatro Espérate, espérate Un momento Que no Que no dejan de pillar los cabrones Sí, 15-30 15-30 A 10 metros Vale, uno menos Quedan tres Están en fila Ve con cuidado, ¿eh? Ve con cuidado Que justo donde estoy yo Debajo Justo delante tuya Y hay uno ¿Estás solo? Espérate un momento ¿Lo ves? ¿Estás solo este? ¿Estás a mi lado? Tiene que estar ahí Tengo una marca justo ahí Sí, lo tengo Vale ¿Estás solo? Sí, solo Vale, lo mato Perfecto Viene la peluda Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasados? Creo que ya solo No, no, no Quedan un, dos, tres, cuatro marcas todavía Al lado de la peluda Vale, ve y cogele sniper Ya vamos Vamos a intentar Queda un poco, tío Ahora se vamos A ver Me planto ¿Dónde me planto la torre? Quedan, 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 quedan Quedan, quedan Quedan, quedan Me acerco a ti Uff Dios Pero vamos a tener Tres, cuatro Pidiendo Apunta Vale Tres, dos, uno Ya Vale, si se muere Se muere, si se muere Se muere, pero Uy, coño, hay uno aquí Muy fuertemente se muere Vale, me ha dado uno arriba Joder, lo que viene, madre mía Se ha muerto, sí Estoy marcando todo lo que puedo Joder, ¿por qué se baja la mira, tío? Puto bug de los cojones Marco Queda uno Cero Vale Comprobado La sniper la mata ¿De un tiro o de dos? Eh, creo que de uno Creo que sí Creo que lo mataste tú En la cabeza le disparé Vale, a ver, abajo Eh, tarjeta Tengo botiquín, si es el que él necesita Y hay bichos todavía, eh No, en esta sala no No, pero donde estoy yo, sí Sí, claro, adelante hay Pero espera, vamos a registrar la sala A ver si vemos Eh Sí, hay más, hay más Muchos más No Yo me cago, yo me cago ¿Vosotros registran? Vente para atrás, vente para atrás Si no, que he puesto una torreta No sé, solo queda uno Sí Vale Vale, ¿quién está jodido? Que tengo... Yo tengo un uso de medipack Así que quien lo quiera Jesús, te cuido Vale, pues entonces lo guardo Ya Vale Eh, otra pelo, joder ¿Otra? Mira, detrás de la puerta Tenemos, o sea, de la puerta esta detrás de las escaleras Qué pena que no se puede marcar, me cago en la puta No, no es que el problema es que se puede matar Es que el problema Es que si la disparamos Se activan todo Mira, esto es sin alarma Podemos abrir Venga, vamos a abrir Bueno, no, espera, espera, espera Uh, detrás de la puerta Madre mía 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 marcas Detrás de la puerta Vale, lo que puedo hacer Uh, uh Espérate, a ver Quítate un momento Quítate desde el medio Un momento Oh, vaya cortina esa Torreta Ay, que toma por culo Las puto sigilo En el puto sigilo, tía El problema es Si las pisamos Vale, no nos pasa nada Si las pisamos Vení para acá No, nos vamos No, nos vamos en silencio Bacon, joder Bacon No puedo abrirlo No puedo abrirla Hostia, Bacon Estoy abriendo una caja Estaba bien oculta acá A ver, déjame Todo el mundo intentándola, tío Venga, ya Alex, está bien ¿Te he vuelto a deshackear? Ya, ya la abrí ¿Por qué sigue de ahí? La patata un poco de munición, por favor Venga, vámonos Apaga el linterno Vámonos en silencio Es porque era tu orreta ahora Vale Vale, hay que abrir la puerta Vale, atrás Señala la Atrás, atrás Bacon, bacon Bacon, atrás ¿Atrás? No, me voy para abajo Me llevo bien Ya, vale, me subo por las escaleras Pues ya está Ah, pues no Hostia ¡Miren atrás, vienen atrás! ¡Uh! Se ha colado uno Ya está, limpio Joder, por si es que ha sido efectivo Así que abro Van a estar aquí arriba Míralo ahí arriba La escalera La medusa está abierta Y la pelo es allí En el sur Yo solo veo dos marcas Dos ochenta y cinco Vale, ya está Jesús Ah, chicos Vale Una marca Aquí no hay nada Sí, justo delante De Bacon, mía Tiene que estar al fondo Es un gigante, ¿no? Hostia Gigante ¿Intentamos? No, pero vamos a esperar el grupo Espera Estoy abriendo Estoy hackeando Mira, un item Joder Puto mensaje en pantalla completa Creo que veo una pierna Está ahí Cuidado, cuidado Muverse ¿Dónde estás? Alex, puedes bajar Ahí hay otra Mira, aquí hay otra Espera, estará un momento Tener cuidado Está justo aquí En frente mío ¿Habrá un grande? Sí Sí, sí Su pierna me saca Casi tocando Mira, otro feliz Aquí Quiere estar más en la mierda Los dos son de cuatro Yo soy cuarenta y siete Voy a curar lo que hay a otro La luz, la luz, la luz Cuidado Alto Vale Marco la peluda Vale Venid vomitito No, no, ven tú Cuidado 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 Uy Le va el peligro Gracias Venga Tranqui, tranqui Era para sacarme un poquito Ya está Descargamos Acércate más Alex Venga que Me está metiendo la polla en la boca Así que venga Vale Cargad Vale Ya Sigue vivo, sigue vivo Quieto Quieto, quieto, quieto A ver Todo bien, todo bien Sigue vivo, sigue vivo Matillando No, yo lo guardaría Yo lo guardaría Estoy al 90 Estamos todo bien de salud Vale Vale, por donde va la peluda No veo yo No No ves enemigos Pero al fondo puede haber Al fondo seguro Pero aquí Lo que llega al escáner No Vale La tienen a tiro Perfecto Venga Cuando no hay palitos verdes No Eso es una mierda Ahora Pones la torreta Mira Perfecto No Guardo la torreta Algo grande ha gritado Mira No, pongo la torreta Hostia, eso es grande Oh, tío Dos grandes Dos grandes Que te hijo me metió Atrás, atrás, atrás Oh, que dios Vamos, vamos Así me ha hecho un padre Tiene muchos tiros, eh Vale Me ha dado Me cargo Bueno, muerto Vale Vale Listo Claro Yo al fondo no me llegaba el escáner Tío Lo siento Ha sido worth it Está bien De vida bien, ¿no? Yo espero que Si meten nuevo contenido Y cosas Que se puedan modificar Y se puedan modificar Estas cosas Tipo Más alcance de escáner Y cosas así Sí Hay que meter Más alcance de personas Y de Como pack Vale Vale, por ahora no detecto nada Ahí aquí Ya nos podemos ir Venid un momento Que tengo aquí Para dar una munición A mí me vendría bien Aunque es una carga Yo de munición Estoy viendo Que no tengo ya Es torreta Ah, mira Guay Aquí Yo Aquí encontro un botiquín Dos botiquines Sí, sí Vale, vale 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 Bueno, pues lo yo voy Vale Que es la gafanta Sí, yo voy a 53 Ni son más a 53 Quizás le echaría un Yo lo guardaría Sí, vale Pues nada, vamos atrás Nadie ha encontrado llave, ¿no? No Cinco llaves No, eso es una idea Las llaves Las llaves están detrás De la puerta de la alarma Joder No, pero ahora vamos bien Para hacer la alarma Bueno ¿Cómo vamos de torreta? Yo 20% 27 Vale Oye, hay estamina En este juego O sea, si corremos mucho ¿Se cansan o...? No No Genial Pero eso sí Hay una puta gravedad Que flipa No es deslizarte Si corres Te deslizco un centímetro Y te acrope a los huesos Lo he comprobado ya Vale Lo ponemos abajo Como antes Cruzada Sí Ay, en fin Vale, la mía está lista Ah, que me llevo El cable del micro Coño Vale Vale, me quedan 49% de munición del fusil Y casi todo de la pistola Vale Voy a pistola La pistola no es tan mala No, no Es el magnum Joder No, pero La normal Tiene mucha estabilidad Sí Muy buena No, y la magnum Esto también es una bestia Si endiña bien El problema es que cuando disparas una vez La mía te apunta al alto al techo Ya Bueno, le damos Esperate un momentillo Venga Venga, chavales Es un placer A ver Pongo escáner A ver si veo algo A ver si no nos trolea Venga, vamos Ya nos ha troleado Ah, está bien Solo dos Aquí Vale, ya mando Ya mando Detecto movimiento Allá va Vale, ya mando Arriba, arriba Arriba, arriba Corre Que vienen Que vienen Que vienen Otro que viene por ahí Tienen que subir por las escaleras, ¿verdad? Sí Debería Como no me quiero Sube uno Vale Dispararse por si me vienen por otro lado Yo estoy vigilando también por otro lado No hay nadie No hay nadie No hay nadie Se vuelan Marco Me cargo Joder Estoy apuntando ahí como el culo A ver Queda uno Ya Cero Buena Una escopeta que cuando se acercan es muy buena, tío O sea Sí El problema es que si te acercas a tu DGT y está eliminando Vale, espera Jesús Tenemos Cuatro, cinco, seis marcas Pero tres de ellas están lejos En treinta, cuarenta y cinco Tenemos tres Uno aquí Justo delante En norte Norte quince Y delante en este Justo Tenemos dos Vale, yo voy a por Aquí hay dos Vale Yo voy a por los de sur Tenemos un corto y uno acostado Yo ¿Cuál quieres? Y otro al fondo, ¿ves? Voy yo, Jesús Esos son los tres que yo decía Para ti todas No, hay que matarlo Se están poniendo rojos Se están poniendo... Ah, despertaron Yo te digo lo que viene por ahí Esto es lo que viene por ahí Toma Ah, no, la mía están dos Vale, ya Era una sala pequeña Le cogan torretas Y vamos Otro medipack Joder Por lo menos de medipack Vamos bien, yo llevo dos Buen idea Vale Solo quedan otras ahí Espera este momento Vamos a sumirnos la vida A ochenta, ¿vale? Vale Eh... Bacon Alex Yo llevo dos Y Bacon Vale, yo llevo dos Pues acaso Echame a mí uno Vale, pues Vale, justo Delante de esta puerta abajo Tenemos una marca Tenemos un bicho Tenemos ochenta, ¿vale? Aquí Ah, mira, que hay un... Voy a abrir Vamos A ver Ahora Pide Vale Vale, vamos por allí O vamos por aquí Vale, a ver Estoy detectando una marca Justo aquí donde estoy yo Aquí abajo hay una puerta, ¿eh? Sí, sí Así que tiene que estar abajo Obviamente Pero esta parte está limpia, ¿eh? ¿Esa está limpia? Está limpia A menos que esté el bichardo aquí No Mira, ahí tenemos una caja Es que esta... Esta puerta complica con la otra Vale Vale, aquí sí Aquí ya tenemos al menos Tres marcas Cuatro Estoy viendo Vale, podríamos ir Dos por una puerta Y dos por otra Vale Yo creo que es mejor no separarnos Pero bueno Vamos por aquí Cuidado A ver la puerta Hay una Vale Vale, Alex El que ves delante tuya Delante tiene que haber como tres más Vale Pero está lejos, ¿eh? Sí Yo tengo uno aquí Lo mato Sí, hay Un, dos, tres, cuatro Hay aquí Y detecto otra al fondo Muy al fondo De la sala Pegado de las tres que están delante O sea, los tres bichitos que hay delante Mira, también hay uno En este Hey, Black Ah, cógela Perfecto Tenemos la llave Vale, estoy yendo Quietos, quietos Por aquí Voy a matar a este Es que no ha molestado A mí no A mí no A mí no Sí, sí Están en calma Están en calma Venga, mata a ese 330 Voy Y entre 45 y 60 50 más o menos Se podría decir Hay tres marcas No, se despierten Se han despertado Vamos Se han despertado Mierda Sí, no lo has oído No, yo pensaba que Podríamos Toma Reventa de cara Quedan dos Uno A martillo Voy a ahorrar Polición Voy a ahorrar Polición Yo también Limpio Necesita munición Acabo de encontrar Área limpia Lo tengo Vale Lo doy a ti Lo tienes Vale Cabe un poquito Siete balas de sniper Y munición En este Vale Por aquí nada Ninguna caja Ni nada Estoy abriendo yo una caja Vale Alex Te doy munición Alarma Sí Y Aunque hay marcas De la puerta Pero bueno No hay nada Por aquí Esta era la otra puerta Otra ID Esta era la puerta Tres Vale Joder Por tres ID Mira Si ¿Por qué no vamos A la de la llave? Ahora que la tenemos Vamos al de la llave Y después vamos aquí A ver si hay más cosas Aquí Vale Me da tipo Para completarlo Si no morimos Si morimos Me tengo que ir ya Si no Claro yo igual Yo cuando no la pase Pero si morimos Tampoco Me queda Me queda una hora Antes de irme a trabajar Así que Es lo mismo Ah que Trabaja de noche Sí Me levanto a las seis A las seis y media de la mañana A esa hora Es cuando yo Estoy saliendo De nada Aquí está la llave Hay muchas cosas A ver Lo que hay Pues No A menos de lo que detecta el escáner Hay cuatro Al fondo Muy al fondo En 255 Hay una Pero está muy lejos Y no hay movimiento Vale Tenemos justo Una delante Dos delante Vale Tenemos uno en 285 Otro en 315 Y otro en 330 Están escalonados Pero están cerquita Un gigante ¿No? Es un gigante ¿No? O es normal Si no se escucha Buah Con niebla Ahora me acuerdo De esta zona Quieto Estoy diciendo ¿Cómo coño? Si estamos en el futuro Y no tenemos silenciadores Estamos prisioneros Igual No Tranquilo No se ha despertado Es el único No hay ninguno cerca Perfecto No Mátalo 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 Vale Limpio Limpio Tranquilo Vale Ahora delante Si que está graciosa la cosa ¿Vale? Porque hay uno ahí Que se puede matar Sin problemas Creo Porque hay otro No Hay uno muy cerca Míralo aquí delante Bacon ¿Lo ves? Hay otro que lo mato Sí, sí Está lejos Lo puedes matar Sin problemas A ese ¿Arriba hay algo gente? Vuelve un gigante Pero en la parte de abajo Aquí está Estamos abriendo la casa Buena Vale Yo voy a por este Cuidado 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 Alex Quédate quieto un momento Quieto Quieto Salúdame a mí Con el martillo Vale Justo detrás De esta pared Hay uno Vale Bacon Y es el único Que queda aquí Hostia Está aquí Venga Ahora Ese es el grande No Que no, que no, que no, que no Que grandito ¿Verdad? Sí, es de gracia Era grande Me cago en Han llamado la atención Gente, vámonos No, era grande Es que era de lo grande Era grande Era grande Atrás No parecía de lo grande No parecía de lo grande No veo una colonia A ponerse una torre Viene, viene, viene Viene el grande Los marco Joder, lo que viene Madre mía Lo que viene Hostia lo que me ha dado Cabrón Hay que tenga meditmack Si me puede Si es que hay meditmack Claro Lo tenía yo Me cago en el punto de mira Apunta al grande Si puede Me ha cargado dos ahí Pero Dos Tres Me he cargado A uno grande Joder, el grande sigue vivo Hay tres Hay otro Ya le apunto Ya le apunto Otro grande Hasta la munición Que ahorré Ya ha muerto La verdad que me queda casi nada de munición Quedan dos Queda uno Es el último No quiero venir Vamos con marquillo ya Uy, que carajo Jajaja 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 Madre mía Que palizas gitana he recibido Jajaja 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 Vale Ese no parecía grande Porque estaba como debajo de las escaleras Y parecía más chiquitito Tío Sí, sí Yo también me he dado cuenta Ya, pero Es que Bacon y yo estábamos aquí Y ese sí Era grande Vaya engaño De hecho nos despertamos ustedes Y lo teníamos en la cara ¿Sabes? Hemos despertado grande A la vez Son todavía Son tres Ha estado genial Nosotros en sigilo total Y de repente se despiertan en la cara ¿Sabes? Ahora aquí tienen que haber cositas Joder la puta Pues a ver No tenemos Joder Ya te digo Esto parece Un after ochentero Tío Joder Quedan dos Tienen que estar tratados Estas puertas ¿Dónde está la alarma? ¿Dónde está la alarma? Seguro que hay otro Aquí hay una puerta Sí, hay otra más allá arriba A ver, mira A ver si hay algo Detrás de la puerta Tenemos una marca solo ¿Vale? Una marca solo Seguro que es gigante Vamos ¿Luces? Sí, es gigante Pues nada Pareces gitana Habla de siempre No, no, no Eso malo ¿Por qué se me toca a mí la polla? ¿Tien? ¡Cabrones! ¿Avisen para cargar? Cargar ¿Cargamos? A ver ¡Limpio, limpio! Y no detecto No detecto marcas Bueno, espera, espera Hay una Sí Bastante Bastantes marcas aquí Nos falta una Hay una justo delante En sur Tiene que estar por aquí Ahí está Otro gigante Lo estoy enfocando Ahí ¿Lo ves? A ver ¿Qué daos? No, no, no ¿Qué daos? Aquí hay una taquilla Si es la tarjeta Nos vamos ya Sí, sí, sí Vámonos ¡Qué tensión, tío! No, que sea, que sea A ver No, tío A ver Venga, está solo Podemos matarlo ¿Qué querías? Gracias No, yo no voy para el apoyo Otra vez Venga, me toca Todo sea por el equipo ¿Estamos todos? Sí ¿Cargamos? Soltamos Listo ¡Venga, ve, 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 ve! ¡Coño! ¡Hay otro! ¡Amir! Sí, que digo Sí, que digo Sí, que digo Una puta tarjeta Justo delante En 285 Tres marcas En 240 Lejos Otra ¡Uf! No hace falta que me llamo todo Voy a ir a ese taquillo, ¿vale? Va Venga, chaval Matamos a esa de ahí delante primero, ¿o qué? No, qué grande, tío No, no, la de 210 Esa es la del Rango Es la que hace 5 de daño por disparo Sí No, 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 no Deja la tranquilita O sea, esa He visto Los femeninos Los cargos femeninos son los que disparan Munición de torreta Cuidado, para, para, para Vamos a por la cabrona esa, tío Y va poniendo a vosotros Yo me cargo de esto ¿Esto aguanta 3 martillazos? Esto muere de 1 ¿Vale? Venga, vamos Vale, yo estoy ya Quietos Se está cabreando, ¿por qué? Dale, ¿por qué? ¿Ha escuchado? Dale, dale, dale Hay otra cara de ahí Tirado No, no se ha escuchado Está despertando tu dios Vámonos ¿Dónde estoy? ¡Ah! Me ha atacado aquí Oye, por ahora son estos nada más, ¿eh? No hay nada más Ya está Ya está En calma No, coño Está esa ahí, claro No había visto, perdón Vale A tomar por culo A ver, se muera, tío Mira, qué dura es Vale, ahora sí Limpio En esta sala tiene que estar la que falta No me jodas Aquí hay otra puerta Joder Es que es sin alarma De verdad, tío Busca Busca por aquí Vale, pues cuidado Porque debajo hay movimiento, ¿eh? Cuidado Desde esa puerta si hay Vale, adelante Vale, delante Nada más abrirlo Vamos a tener Una marca justo delante Y dos a la derecha Perdón, dos a la izquierda Una adelante Y otra lejos a la derecha No hay movimiento No hay movimiento ¿Sabes? El de la torre Está acá Ah, sí Toma Y toma Buah Esto no pasa para la vida Vale, pues eso Nada más abrir En 240 Vamos a tener uno, ¿vale? Y a la izquierda Dos No están Los de la izquierda Están pegaditos Así que a la izquierda Hay que matarlos los dos a la vez No se ve nada Hostia, tío Venga, vete a buscar una Una identificación Bacon, tú y yo a la izquierda Vamos a matar a los que están Están en 195 Vale, están justo ahí Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Cerramos la puerta ¿Podemos? ¿No podemos? ¿Hay que huir? ¿Hay que hacer algo? No, no te he hecho volver Sí, pero digo No nos persiguen, bichos, ¿no? No hay alarma Pues genial Joder Pero al final Hay que defender Una pequeña oleada Pues ya me jodiste Vámonos ya Joder Están todos esperándonos Al final Diciendo ¿Qué pasa, compadre? ¡Qué sorpresa! Vale, ya veo el punto No te lances Joder Venga, antes de entrar Espero A que estemos todos Hay que defender Oleada Por ir poniendo la torreta Pues me queda Un cargador De fusil Y Un par de balas De No mejor poner una torreta Claro No mejor poner una torreta aquí En el otro lado Lo está escaneando ya Entren Joder 35 Pues no viene nada Al final ha sido, vamos Pues venga Castorita de pantalla Castorita de pantalla Estable Dice que Alex está estable Los cojones A mí que me mata el fútbol No me lo creo